Hola a todos, soy vuestra comida favorita y hoy vengo acompañado desde AD Space 3 Y como recordaréis en el último episodio nos quedamos en el proceso de terminar una misión secundaria Hola Es verdad, acabo de caer, al ver el bicho este, acabo de caer Los únicos enemigos que me salen, como digo, son los estos, los más raquíticos Los que no van vestidos, son el mismo pero con otro modelo diferente Pero siguen siendo el mismo enemigo No puede ser, ahora Repetidor, no sé qué es eso Bueno, sí, una persona que tiene que repetir curso Pero no es eso lo que creo que va enfocado ahí a mí Me cago en tu vida Tío, ¿te imaginas? Lo he roto He destruido el juego ¡No! Que no me salen gordis, no me salen los bichos gordos Y los niños, que es verdad que no me gustan pero también salen muy poco Make us whole ¿Hole? ¿Puta? ¿Eso era puta? No, eso era horse No sé cómo se escribe, creo que se escribe parecido a caballo Por cómo suena, se escribe, no sé en verdad cómo se escribe horse Creo que, ah, con W Creo Horse de puta Pero putada puta No bitch La gente dice bitch muy a la ligera Pero horse es como, eres prostituta No puta, eres prostituta Aquí Digo prostifruta, olvidarlo, censura Por si acaso Palabrotas me habré dicho ya En el crisis uno ¿Algo más? ¿Algo más? Aquí Ahí está No sé qué he hecho Hola Pon Escopetazo Tío, me quedo Muelo en la puta escopeta Mira, he vuelto a mi reposaqueado Pon Muelo, voy a intentar saltar Puto Vale El rodillita Ahí, el rodillita Palón de Aquiles Y volo Vale, coño Un gran obstáculo en la vida de Isaac Bueno, yo creo que en este episodio podremos terminar perfectamente este capítulo Esta misión secundaria, quiero decir Y a la vez Porque se está alargando, eh Con la tontería se alarga esto Esta misión secundaria Y avanzar un poquito en la historia No quiero pegarme un solo capítulo entero Con misión secundaria No me... Eh, texto Cito textualmente que Deliciosos pulgares y meñiques Y narices Devolvednos a la vida Destrozad la comida Haced sitio para que sabrosos Para los sabrosos Haced sitio para ellos Comedlos Hacednos unos Madre mía Este chaval no sabía lo que son las comas Ni los signos de puntuación Oh, tengo los dos robots de vuelta De puta madre Qué poquito Vale Eh... Tengo daño más... Vale, en todos estos tengo velocidad Me voy a quitar Uno de velocidad Poniéndome esto Para tener... Ah, espera, espera Más daño no puedo ponerme, ¿no? Publicado uno nuevo No Eh... Quiero probar... Esto, por ejemplo No, tiene que ser de daño Vale, entonces le voy a meter daño aquí abajo Por ejemplo Ah, vale, coño Es que... Vale, vale, vale Fallo mío, fallo mío Estaba viendo en el lugar Eh... No indicado No, ese momento el cargador Yo quiero quitarme Esta Vale, es que la mía Es la de la izquierda Esta es la parte de arriba Es la parte... Vale, vale, vale Eh... Pues voy a metérmelo aquí Tengo el daño a tope del arma Y... De cargador no tengo De aquí tampoco tengo Y así voy ahí Mira, puedo hacerme el cañón de energía Que dispara... Ondas sonoras La pistola de refuerzo médico Que tiene una cuchilla Y la escopeta Escopeta Una escopeta ¿Qué quieres de...? ¿Qué más quieres de una...? Mira, mira Qué textura Cómo se mueven los pelos De la chaqueta de Isaac Madre mía En un sitio en el que no hay corriente De aire Uf Me pone ¿Por aquí? Ya ve tú Con ese giro de 360 que he hecho ahí Ya me he perdido Ah... Madre mía Harta tecnología ¿Por dónde viene? Y se murió Es que solo salen vomitadores Y de eso Han quitado a la gordi ¿Por qué? No me gustan Hombre No me gusta ningún enemigo No, solo dos enemigos simples Esto Pero... Aquí te dije un enemigo icónico ¡Ey! ¡Oh! En el pecho En el pecho En el pecho En las piernas ¡Ey! Se quiere vomitarme encima ¡Hola! ¡Pum! A ver, a ver, a ver ¿No sabéis pedicita? ¡Ey! ¡Ey! ¡Vale! No puede ser Eso que he escuchado Son mis cascos Quedándose sin batería No puede ser También es verdad Que llevo un tiempo Sin cargarlo Cuando vengo de trabajar Lo último que quiero Es ponerme auriculares En la cabeza ¡Barras de tungsteno! Quede tiempo Sin ver una de estas ¿Está usted muerto? No, está muerto Si no, ahora está cojo Piezas ¡Uh! Muchas piezas de repuesto Eh... Tengo que tirar algo ¿Cómo no? Tengo que tirar botiquines Soltar, soltar Soltar A ver, no A ver, yo lo que quiero es coger Eso Y eso ¡Tormenta de metal! ¿Sabes lo que es? Pieza, pieza, pieza Bueno, oye pues Esta barra de tungsteno Ha sido bien empleada No voy a coger Ya he cogido algo Pero no quería coger nada Para tener sitio Por lo que pueda encontrarme Aquí abajo Yo mientras haya Una salida rápida por aquí I don't care Aquí, ¿no? 3-A-T-O-F O 5 Ah, vale Es el lugar 3-E-T Of U-F-I No Es lo típico de que pronuncias algo muy seguido Y se suena algo Pero no Ah, no, no, no Sí que lo pone Pone It It of us Como es de nosotros Puede ser Uh, esto tiene pinta de salida ya One of us It of uno de nosotros Vale, efectivamente Sí que estaba poniendo frases con los números One of us Nada, ¿no? Bien No Mis auriculares mueren de batería No No, no les he hecho para atrás con los coquetazos No, 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 no Rep 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 o res Eso no sé lo que es Eso no sé lo que significa Rep como rip No sé Un mensaje indescifrable que podría Contarme Ah No sé Toda la historia de este lugar No hay nada por ahí, ¿no? No ¿Cómo coño este sitio es tan grande? Sí que es verdad que las misiones secundarias son Una exploración bastante grande Pero como pegarme 20 minutos en una Que me pegué 5 5 o 10 en el capítulo anterior Serían 5 Me ha pegado 20 en este Lo gracioso va a ser A ver el camino de vuelta Por donde se lo había Me falta No Que se mueren los cascos Sigue pitando Espero que no lo escuchéis Hola Nada Vale Ah Eso sí me gusta Vale, ya sé por qué suena a veces como si tirara curación Porque si cojo un... Si yo tengo poca vida Y cojo un botiquín del suelo Me lo utiliza En vez de cogerlo lo utiliza La señal está ya muy cerca Vale Señor, no sé usted Pero yo todavía no he probado bocado No te preocupes Comeremos pronto ¿Qué? Por aquí Mmm Comeremos pronto Le ha dicho el capi Significa que se ha comido a Hackerman Creo que esa sea la salida Y que... Un banco detrás ¿No hemos vuelto al inicio? Se van a morir Los auriculares Banco Me meto uno de munición por si acaso, ¿no? Para tenerla ahí conservada Es verdad que sobra munición y vida Pero... Pero hay partes en las que los enemigos son muy asquerosos Make us whole Vale, esto sí es el final Mientras... Espérate Es que... Uf, es que no tengo desenredar el cable de los cascos Van a morirse Se me van a apagar Y yo voy a dejar de escuchar Y todo lo que pueda pasar es que tenga que grabar sin escuchar Le voy a meter un corte y cargarlos un poco, ¿no? Pero... Mira, ve Puerta cerrada Ahora empiezan a salir, ¿no? ¿Hay por aquí uno? Sí, sí que hay uno ¿La esquina? No Aquí, aquí, aquí Aquí hay algo que hay... ¡Coño! ¡Uy! Símbolo de un artefacto ¿Este ascensor no tiene un activador o algo? Aquí Madre mía ¡Oh! Se ha quedado bloqueado ¡Qué inesperado! ¡Pum! Y voláceis de mí Coño, no se muere Concha de la madre ¿Ya? Dime que no son más de eso ¿No? Vale Os prefiero a vosotros Ahí van a salir también un regenerador ¡Bah! ¡Pum! Vale Pero es que siguen pitando No es molesto Es simplemente el hecho de saber Que se te van a apagar En cualquier momento Coño, mira No le desmembrado ni una parte Y ya ¡Pum! ¡Suelto! Se me ha pegado demasiado Tu cuerpo a grupo Y no podía dispararle Aunque en realidad Más que no dispararle Lo que tendría que haber hecho Es matarlo De un tiro a bocajarro Ahí Bien dado El tobillo El brazo Chupa Vale Mío, ya ¡Ah! ¡Uy! ¿Y ahora esto de aquí? ¿La salida? ¿Salida rápida? ¡Eh! ¡Wow! Una voltereta Ya lo había olvidado ¡Wow! ¡Una mirilla! Como si no pudiera Puntar bastante bien con esto Recarga más dos Velocidad más uno No sé lo que he pillado He pillado un montón de cosas Pero ¡Ey! No me mires Me gusta que me miren Nada, nada, nada ¿Nada? ¿La verdad no hay nada? ¿La puerta de salida es esa? ¡Ey! Aquí No, claro Nosotros entramos por aquí, ¿no? Vamos a soltar Todo lo que hemos pillado Que luego Nos petamos el inventario Cajitas de recursos Y a ver Bueno, por fin Me van a quedar cinco minutos Para... Para algo de historia Porque fue por donde entramos, ¿no? Ah, vale Pues no, no, no No, no No, no No, no Quedas tú ¿Qué diablo significa eso? Hay carne por todas partes Deliciosa carne Dedos Narices Y me han robado al fondo ¿Eh? ¿A dónde vas? ¿Pero qué le ocurre? Oiga Todos deben entenderlo Deben saberlo Deben comer ¡Niaumi! Le metí un boca en el cuello En la yugura Aquí no hay nada Pues al final Hacker Man muere Comido por su capi Tan Y ahí se acaba esto, ¿no? Se me va a apagar Los cascos Siguen pitando Y parpadean rojo El micro Micro que desactive Desde el primer día Ah, que aquí no hemos venido Dios, ¿qué hago yo Con esa mierda? Vuela Para mí Oh, si hay otro amigo Más aquí ¿Me quieres dar cariño? ¿Me quieres dar cariño A tu madre? Anda Vamos a comértela A tu madre ¿Eh? ¿Eh? ¡Ey! Creo que también hay chips De De más dos y más uno Y creo que ya serían En plan hardcore Pero no sé si había De más dos, más dos No No recuerdo Esto sí es por donde Vinimos, ¿no? Sí Esta sí es por donde vinimos Que entramos por aquí ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, amigo? Cosa mío Recarga hiper rápido esto ¡Hostia puta! Písalo Sí, sí, sí Vinimos por aquí ¿Ese ascensor estaba antes, no? Si nosotros entramos por allí ¿Por ahí vine yo? ¿Qué opción es que yo vine por aquí? Y a ver si me da tiempo a... No sé, algo Vale, mira Ah, no Guardando inventario No punto de control Guardando inventario Ja Puta Creo que no me salga nada por aquí No debería Porque yo ya he dejado Estar la zona Más limpia Y nada Que siguen pitando No deberían de escucharse Porque Es un sonido propio Del auricular No del juego ¡Ey! Enemigos inesperados Un expected Enemies Mira, veis Automáticamente recarga el arma ¡Qué bueno! Me gusta, me gusta No sé No sé por qué hace eso O sea No tengo la necesidad De recargar en ningún momento Más Y además El arma tiene Ah, vale Tiene 12 balas Vale, vale, vale He mirado yo mal ¿Veis? Aquí la tormenta Ya es mucho más fuerte Y por eso necesitábamos El traje térmico Parte de un arma Núcleo de Tesla Eso es para dispararle Electricidad Es más Este escáner Ahora no nos dejaría pasar Porque no tendríamos El traje térmico ¿Te guardas automáticamente aquí? Nada por ahí Necesito un punto de control Ya Es urgente Es divergente E insurgente Y no recuerdo El nombre de la Tercer libro O tercera peli Porque no hay tercera Ah, no Sí, sí, sí Sí que hay tercera peli ¿No? No, no, no Hay segunda Hay segunda No lo sé ahora mismo ¿Qué? ¡Hostia, coño! Madre que te parió Dios puta Oh, me acuerdo de esto Me encanta Me encanta Esto fue la demo La jugué con un amigo Un amigo que aunque tenía Los de Adespey No es Porque quería Quería pasárselos Pero Ahí estaba Y como sabe que yo soy Muy fan de Adespey Pues dijo Fue yo el que le dijo ¿Te juegas conmigo? Sí, sí, venga, venga Mi época de Cuarto de la ESO Cuarto de la ESO Primero bachillerato No en la escuela En la escuela no Pero Para mí fue la mejor Porque fue cuando me compré La Play 3 Pillé No, la Play 3 Sí, la Play 3 El Black Ops 1 Y ese momento Para mí fue Muy culmen Porque Conocí a Dos grandes personas Que no están conmigo Hoy en día No están conmigo Aquí Dos grandes personas Que conocí ahí Jugando al modo zombie Del Black Ops 1 Y Y él lamenta mucho Haber perdido esa amistad Más que nació El no hablar El El no haber podido hablar Él estaba con la universidad Y el otro Era su primo Un par de años menos Creo que era Y él no sé Con qué estaba Amor Estaba con la escuela Eso bachillerato sería Y Ey No, para arriba Para arriba Sube, sube, sube Hay sorpresas Hay sorpresas Ahí está la sorpresa Esto todo estaba en la demo Y Black Ops 1 Luego fue El Modern Warfare 3 El Modern Warfare 3 Ya se fue perdiendo un poquito La conversación Porque yo ya estaba En 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 casa Y la conexión que tenía Era pirata La Play 3 No cogía la conexión Ya sé Donde yo estaba Antes sí tenía conexión A internet Pero allí No No contratamos el internet Estábamos de Y Y Y Y no podía jugar bien A la Play Y Y Debido más que nada A eso En el Modern Warfare 3 Fuimos perdiendo un poquito El La conversación En Black Ops 2 Ya sí que la recuperamos bastante Aunque seguía yendo con el internet Ahí Ahí Pero lo conseguía Como podía Espérate Ha sido un punto de control ¿No? Creo que ha sido un punto de control Yo diría que sí Pues vamos a cortar aquí Ya continuaré la chala En el próximo episodio De Día de Space Así que nada Gente como siempre Madre mía Qué planazo Mira, mira, mira Qué efectos de luces Dios me encanta Gente como siempre Creo que voy a poner la miniatura aquí Aprovechando que el juego No tiene HUD Espérate Un poquito que se vea Isaac Ahí Ahí Gente como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Ya continuaré comentando esto En el próximo No olvides disfrutarlo Si es así Nos vemos en el próximo episodio De Día de Space 3 Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!